Ya hemos iniciado sesión en REFME con nuestra cuenta de la red social del Facebook. A continuación podemos visualizar el interfaz que REFME nos permite agregar sitios web. Si deseamos hacer alguna pesquisa sobre libros, pulsamos en Book o artículos de interés, videos y más. Para empezar elegimos una fuente y creamos la primera lista de referencia, pulsamos en Got it. Yo deseo crear unas referencias relacionadas con artículos. Pulso en este botón. Ahora escribo el título, autor o la URL de dicho artículo. Para lo cual, tengo una presentación de interés en Slideshare. Copio la URL ubicada en la barra de direcciones. Y a continuación, pego en este espacio dicha dirección. Luego pulso en el botón Search y espero unos segundos para que la referencia sea ubicada. Ahora, debo llenar en esta plantilla los metadatos. Recuerda que debo mencionar el autor del artículo. Luego, por defecto aparece esta información en Autor o Autores. El nombre del autor ha sido detectado y si hubieran más autores que agregar, pulso en Add Another Author. El título del artículo, la fecha de publicación y si es extraído de algún diario o sitio web, debo anotar aquí la fuente. Voy a hacerlo, pues sí la tengo. Antes de guardar, voy a quitar algunas referencias que no son necesarias. Otra información que puedo ir agregando antes de guardar, es el número de volumen, el número de la edición y las páginas en las que se está tomando dicho artículo. Si necesito más campos para agregar, presiono aquí y doy un check. Ahora pulso en el botón guardar y el artículo ya ha sido agregado con éxito a mi primer proyecto. Puedo compartir el proyecto o el artículo que he agregado. Hay el botón Harvard, el botón Importar, el botón Exportar Bibliografía y también crear más referencias. También, si deseo agregar un nuevo proyecto, pulso en el botón Add Project. En el siguiente video, explicaré cómo hacerlo.